Hola chicos, bienvenidos a otra clase de música. En la clase de hoy vamos a estar continuando una unidad que empezamos cuando trabajamos en nuestra canción Venezuela. Y vamos a estar trabajando con canciones muy icónicas, típicas venezolanas. ¿Ok? Cuando hicimos la canción anterior les había dicho que era considerada por muchos como el tercer himno nacional de Venezuela. Y la canción que vamos a hacer hoy es el segundo. Si ustedes averiguaron, si les interesó saber al respecto, entonces sabrán que la canción de hoy es El alma llanera. Una canción muy hermosa, bastante anímica, muy alegre, así que vamos a empezar de una vez a aprenderla. Bien chicos, esta es la primera estrofa de la canción. Tenemos dos estrofas, un coro, pero en un orden un poquito distinto. Empezamos con ese yo y tenemos una particularidad que vamos a alargar la nota durante cinco acordes. Entonces fíjense lo siguiente, yo voy a estar cambiando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y durante esos cinco cambios, durante esos cinco acordes, bueno en realidad el mi mayor lo estoy repitiendo, vamos a mantener el yo. Y va a sonar largo, una nota largada. Yo, 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 y ahí sí empezamos. ¿Sí? Entonces hacemos la primera línea, yo la voy a hacer primero y ustedes repiten. Yo, yo, yo nací en esta ribera de la arauca vibrador. ¿Ustedes? Yo, yo, yo nací en esta ribera de la arauca vibrador. Muy bien. Esta segunda y tercera línea la repetimos, pero con rítmicas distintas. La primera, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. A ver ustedes. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y en la repetición va a sonar. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Notan que hay un intercambio entre frases que tienen notas largas y frases que tienen notas más cortas. Y de hecho yo creo que esa es parte de la belleza de la canción. Vamos desde acá. La segunda repetición. Conmigo. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. ¿Bien? Intentemos. Voy a hacer una introducción y empezamos. ¿Aquí? Yo, yo nací en esta ribera de la arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. ¿Lo tienen? Ok, genial. Entre estrofa y estrofa hay un pequeño interludio, y luego de la primera estrofa saltamos de una vez a la segunda estrofa. Lo chévere es que la melodía es exactamente lo mismo. Entonces simplemente decimos la nueva letra. Me arrulló la viva diana de la brisa del palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Con las respectivas repeticiones, y estamos listos. Vamos a hacerlo de una vez. Yo sé que ustedes pueden. Comenzamos largo. El me va a ser la sílaba larga ahora. Me 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 arrulló la viva diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal Y de una vez al coro. Bien chicos, el coro tiene una de las partes más rápidas de la canción, así que espero que estén muy pendientes. Comienza bastante fácil. Vamos a hacer Amo, lloro, canto, sueño Notas progresivas ascendentes A ver conmigo Amo, lloro, canto, sueño Y luego repetimos esta línea, pero con un cambio al final de la melodía Entonces Con claveles de pasión Con claveles de pasión Escúchenlo bien Con claveles de pasión Esa es la nota en la caja de la primera vez Y luego Con claveles de pasión Un poquito más bajo ¿Lo tienen? A ver, esas dos veces conmigo Con claveles de pasión Con claveles de pasión Practíquenlo, practíquenlo todo lo que lo necesiten Y nuevamente, si necesitan regresar y escuchar algo, adelante Luego viene el Amo, lloro, canto, sueño Idéntico el de arriba, allí no cambia nada Y aquí viene la parte más complicada Casi un trabalenguas Para hornar las rubias crines del potro de mi amador A ver, si tienen que leerlo rapidito A ver, si lo logran leer rapidito, quizá lo pueden cantar Para hornar las rubias crines del potro de mi amador ¿Qué tan rápido pueden ser? ¿Me ganaron? Ok, a ver, cantado Esta parte sería Para hornar las rubias crines del potro de mi amador Para hornar las rubias crines del potro de mi amador ¿Conmigo? Para hornar las rubias crines del potro de mi amador Muy bien Fíjense que aquí en esta parte copié Yo nací en esta ribera igual que en la primera estrofa Entonces vamos a decir esa misma letra otra vez Pero la melodía varía un poquito Suena Yo nací en esta ribera Del arauca vibrador Soy hermano de la espuma De las garzas de las rosas Y del sol Y del sol Bien, hay un detallito musical allí Se van a dar cuenta en un momentito Les voy a traer una invitada especial Que está súper emocionada De cantar esta canción con ustedes Y vamos a hacer la canción completa ¿Preparados? Yo nací en esta ribera y advirtida Soy el hombre del mar De las garzas de la cuasta Soy el hombre del mar Y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Póngale de pasión, póngale de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para las religiones del pueblo Yo no tienes la vida de la vida de la vida de la vida Soy el alma de la vida de la vida de la vida Y la vida de la vida de la vida de la vida de la vida Y el sol Y el sol Genial mis niños, esa fue la clase Esta es la canción Espero que hayan disfrutado la participación de la profe Eileen Hernández Y bueno, los espero en Classroom Para que resuelvan la actividad que les voy a dejar allí Hasta luego